¿Todo listo? Ok Y vuelvo otra vez desde la marca patente del éxito Revelación Records y Discomanía Producciones Es de los grandes éxitos y mira quién llegó Alex Oscar y la voz del sentimiento Al que nunca olvidas corazón Y en esta vez cantando Para esos amores colegiadas Porque primer amor es primera vista Si ok Nunca cuíes que aguarde Nunca ya quisca cuida Cantarísima en taca Manete con garrita Nunca cuíes que aguarde Nunca ya quisca cuida Cantarísima en taca Manete con garrita Díaz en agua chiquita Cantarísima en taca Díaz en agua chiquita Díaz en agua chiquita Gua hasta peca No cuíes que aguarde Cantarísima en taca Cantarísima en taca Díaz en agua chiquita Trabajo en agua chiquita Nunca cuíes que aguarde Nunca cuíes que aguarde Cantarísima en taca 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 Saludos Allá del cielo Para mi ángel de la guarda Elías Aquinema Oye mujer Oye mujer No doyes de mí Este corazón Es puro y sincero Alaga cambiadita Alaga vestidita Suma ya mi carcanqui Así de carcanqui Alaga cambiadita Alaga vestidita Suma ya mi carcanqui Así de carcanqui Más que dime a cupipas Más que para cupipas Mano importa el cacho Nunca cuíes que aguarde Aunque otros me hablen Aunque otros critiquen Eso no me interesa Eso a mí me vale Oye tú Aunque hablas más de mí Eso no me interesa Yo qué Nunca ya que ya carpi Nunca huaca cupipas Cucho y te dura carpi Camba muchas que tal Nunca ya que ya carpi Nunca huaca cupipas Cucho y te dura carpi Camba muchas que tal Cucho y te dura carpi Cucho y te dura carpi Cucho y te dura carpi Mano importa el sacchi Mano importa el sacchi Tal vez otras me busquen Tal vez otras me llaman Este corazóncito Solo es para ti A veces, por esos amores gozados tengo otros piezos Pero aún así, sigo de pie Oye mujer, aunque no se hable mal de nosotros Esto a mí viene y me va Saludos, para mi gran amigo Luchín, Mariquilema, al Chapoyaquín Y como no, para mi gran amigo De Matrix Unido, Rodrigo, Anguilema Y se produce